Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Me quiere el guero porque no soy traicionero Y no me ha cambiado el puto dinero Yo soy real No me olvidaré del barrio si algún día me llevo a pegar Soy real Bando con la doble cara siempre pa'l frente con la sinceridad Y en verdad En la buena muchos son y en la mala son poco los que están Vaya pa' allá Porque me ayudas ahora y no me ayudaste cuando estaba mal Me crié así y ¿qué pasó? Entre el sonido de disparo Entre los trafic y pastero No elegí esta vie pero me gustó Porque llegó el dinero Aunque igual le está rico Hay que estar atento al verde y rojo O si no es libertad quedáis privados No estoy ni ahí con estos dos pollillos Ando macheteando y se creen millos Se creen mandriles Se creen pillos Y a la hora la verdad no jalan gatillos Tengo ratata si te metes conmigo O si te metes con algún amigo Algún familiar Alguno de los míos Y verás que tu muerte fácil la consigo No importa lo que me apoyen ni ahí con ignorantes Algunos que se acercen solo porque soy cantante Algunos que te quieren cuando estás delante Pero te apuñalan cuando dejas de mirarle Mucho envidioso Por el camino Tienes que cuidarte En lo clandestino Soy real No me olvidaré del barrio Si algún día me llevo a pegar Soy real Rando con la doble cara Siempre pa'l frente con la sinceridad Y en verdad En la buena muchos son Y en la mala son poco los que están Pa' allá, pa' allá Porque me ayudas ya ahora Y no me ayudaste cuando estaba mal Me acuerdo de lo que dijeron Que no era traicionero Dijeron de finales Y al final no estuvieron Al ver que estaba pato Los giles huyeron, se fueron Yo creo en la familia Con mi la mitad murieron Así que no me hable de lealtad Si de eso no sabes na' Si algún día te juego mi libertad Juro por mi vida no vas a cambiar Yo soy de calle Irreservado Otros no salen de casa Y andan cuenteado De menos la pera Yo me afirmado Le da el color Y el refriado lleno Y te juro que voy a echar pa'lante Como un esfuerzo gigante En la calle no ando de espiante Ando puro corte maleante Bajarme de mi y me quieren En la calle se quedando bien Tengo ese pero pobre andar al nivel Preguntan como su vida sea Soy real No me olvidaré del barrio Si algún día me llevo a pegar Soy real Ando con la doble cara Siempre pa'l frente con la sinceridad Y en verdad En la buena muchos son Y en la mala son poco lo que están Vaya pa'lá Porque me ayudas y ahora Y no me ayudaste cuando estaba mal Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah